¡Suscríbete al canal! A ver, quiero el pacto oscuro para invocar al satanás este Bueno, voy a darle todas las habilidades, eso primero Todas las habilidades Y desintegra cualquier enemigo o varios Que sumen 500 de vida, la jaula El alcance El alcance y el daño, ¿no? El alcance y el ataque Explosión de magia Que inflige no sé cuánto, dos enemigos Voy a darle esto y la explosión de magia Venga, vamos a probarlo en un desafío En heroico, supongo ¡Ey, espérate un momento! No, no, salir Espera, espera, espera Esto es de nivel 3, ¿no? Mejoras de nivel 3 Vale, pues... Tengo casi todo realmente, ¿eh? Voy a darle a los 4 Tengo prácticamente todo, tío Perfecto Venga, heroico ¡Let's go! Se teleporta el personaje Se mueve súper rápido Bethnan, 17 a 50 Eh... Sátiro de gollador Sátiro de gollador Pueden entrar por aquí, acordaos Así que vamos a poner... Barraquita For the queen For the queen Subimos de nivel Y pondremos... Magia Y pues aquí pondremos... Voy a poner una torre de estas aquí Y aquí... Pondremos magia Así Voy a ir así A ver qué hace el Bethnan, tú A ver, voy a invocarlo ¡Qué guapo! ¿Y cuánto durará? ¡Tiene mil de vida, eh! Tiene mil de vida, tú Malkin 50-90 La virgen ¿Cuánto dura se va? ¡Hostia! Que también vienen por la derecha Es verdad Sátiro de gollador ¿Qué viene por aquí? Sátiros de golladores Vale, pues vamos a poner aquí un bloqueo By the light of the moon ¿Qué ha sido eso? Ah, el desintegrar, ¿no? Vale, pero aquí vamos a poner flechas Hostia, no sé yo si me voy a poder pasar esto como lo he defendido, eh Siento que lo he defendido fatal Espera, vamos a poner esto aquí así ¿Te encargas, Bethnan? Te encargas, crack Vale, perfecto Eh... ¿Cómo lo hacemos, gente? Vendrán también Vale, vamos a poner esto Vendrán Los Bandersnatch Es que si vienen Bandersnatch Estoy jodido, eh Mira, justo Justo lo menciono, tío Bandersnatch Digo, ¿vendrán Bandersnatch? Pum, Bandersnatch A ver, ¿cómo coño defendemos al Bandersnatch? Si no tengo la flecha de... La sentencia carmesí Ahí viene Bueno, a ver, pasa una cosa Vale, desintegrado Y tú no decís que bueno es la jaula, eh Vale, Bandersnatch muerto Perfecto Y ni toda la explosión esta también Eh... Me muero, me muero, me muero ¿Vale? Dos Bandersnatch Satioplitas Vale, esto creo que lo puedo defender, eh Lo aguanto, tío Vea, Crax Defiende por ahí Esto por aquí Vale, pues fácil, ¿no? Porque solo me viene un Bandersnatch por la izquierda Y de nada que... Que este le mete un headshot Se acabó Como mola el demonio, eh Mola un montón Venga, ese headshot Ese headshot que se vea, loco No Vale, hay que tener cuidado, eh Por favor, salid y aguantad Por favor Salid y aguantad Por favor Vale, morirá Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí que muere, sí que muere ¡Joder, tú! Vale, ya está Lo he hecho un poco regular, eh Lo he hecho un poquito regular Pero venga, está bien Y el de hierro Eh, probamos otro héroe Me ha gustado mucho Bezna, eh Pero vamos a probar otro Vamos a probar a Sin ¿Qué hace Sin? En una brilla y cerrada de ojos Sin ataca al enemigo más poderoso E inflige de 100 a 140 de daño ¿Cuánto quita? 230 a 350, eh El rugido furioso de Sin Inspira a los aliados cercanos Que infligen el doble daño por 3 segundos Por 5 y por 7 Sin bebe su brebaja especial Y recupera 60 vitalidad durante 200 vitalidad de 9 segundos, vale Una técnica secreta ancestral Que inflige de 30 a 55 daño de área A todos los enemigos cercanos Convoca a 4 guerreras panda Que atacan rápidamente a los enemigos Y infligen 120 de daño cada uno Esto es parecido a esto, ¿no? Lo de invocar a A los guerreros estos No me atrae nada este personaje, eh Ahora el Fénix Caen picada contra el suelo Y provocación de daño de área Y su propia muerte 300 hace esto, eh Convierte a los enemigos caídos cercanos En misiles de fuego Que infligen 15 daño cada uno ¿What? Dispara dos misiles de fuego De su corazón en llamas E inflige de 30 a 55 daño cada uno Procura explosión abrasadora A una torre Que inflige 60 puntos de daño A todos los enemigos cercanos Pone un huevo explosivo Que inflige de 55 a 105 puntos de daño de área A los enemigos cercanos ¿Programos a Fénix? No me llama tampoco nada la atención, eh Vamos a probar a Fénix, tío No me llama mucho la atención Pero hay que probarlo Hay que probarlo a ver qué tal es Se mueve rápido Hace bastante daño Pone... Es un daño nuevo, eh Daño de fuego, realmente No es ni físico ni mágico Es de fuego Sin más Lúgubres, flageladores Lúgubres, flageladores, espada araña Lúgubres y flagelador ¿El flagelador cuál era? ¿El flagelador? A ver Ah, el flagelador es el... La bruja esa, ¿no? La... vale La que los acelera Vale, entonces ¿Cómo deberíamos defender esto? Deberíamos entrar nuestras defensas aquí Los flageladores creo que nos cruzan esto Así que... ¡Es for the queen! Solo tenemos barracas ¿Y si pongo full barracas? Vale Probemos El problema son los lúgubres Que se multipliquen, tío Tengo que matarlos con esto, eh Con las bolas Quita muy poquito A ver el huevo este ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que hace el huevo? ¿Eso es lo que hace el huevo? Huevo aquí ¡Pum! Y se estampa contra el suelo Ah, pero resucita rápido, eh Mira, renace súper rápido Ah, pues eso mola, eh El que renazca súper rápido Mola Voy a reventar esto Ahora Guau, ataca súper rápido ¡Ah! ¡Lul! ¡Los misiles! Los misiles son Dios, eh Los misiles son Dios, gente Pues claro, si muere uno Explotan todos los demás He puesto mal eso ¡Mira, mira, mira los misiles! ¡Mira, mira cómo empiezan! ¡Uh! Me pone aquí un guardián del bosque, creo Ah, no puedo ¡Eh, eh, eh! Se escapan, se escapan, se escapan Revientan todos, tío El Fénix El Fénix es Dios, eh No me jodas El Fénix es Dios ¿Lo estáis viendo? No pensé que fuese tan bueno, tío Me encanta esa habilidad Voy a poner un huevete Y el huevete hace pum ¡Hostias! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Fénix, tío! Voy a mejorar la habilidad De los misiles esos, eh ¿Cuál era? Esta, ¿no? Convierto a los enemigos Vale Eh... No, este No, esto Yo qué sé Nah, es todo bueno Es todo bueno Voy a dejarlo tal cual, eh Vale, nos hemos pasado ya los desafíos O seguimos probando héroes ¿Seguimos probando héroes? Yo podría seguir probando héroes, eh O vamos directamente a la historia final Al santuario de Línie ¿Vamos al santuario de Línie? Y después del santuario de Línie Podemos hacer todos los desafíos que nos quedan, yo creo Eh... ¿Debería seguir con Fénix? ¿O debería volver con... Con Rexon? Voy a jugar con Rexon, eh Vale, vamos a jugar nuestra misión principal con Rexon Santuario de Línie General Se han desplegado ejércitos enemigos Alrededor de la estatua de nuestra diosa En estos momentos Maktans y Malicia liberan todo su poder Para apropiarse de la lágrima de Línie El lugar rebosa del poder antiguo Que dio vida a nuestra raza Lo que brinda a nuestros soldados Exhaustos Fuerzas renovadas Estamos listos para afrontar esta última batalla El destino de nuestra diosa y de nuestra raza Depende de nuestra victoria Por la luz Por el Línie Vale, pues tengo que darle La magia a esto Las explosiones de rocas Ralentizan a los enemigos Vale, está bien Tengo casi todas las mejoras Así que guay Vámonos, gente O sea, yo ya habría cómic Mientras en el templo de la diosa Todo salió según el plan Es la hora de utilizar el poder de la diosa Pero El precio podría ser demasiado alto Calma, querida Ya no tienes elección ¡Hostias! Me alegra que llegaras tan lejos ¿Qué es esto? Justo a tiempo para presenciar la caída de tu diosa Espérate un momento Espada araña Y por aquí vienen herejes y flageladores Vale Por cierto, a la araña Me habéis dicho que si le doy click Cuando me va a poner en una torre La quito, la espanto Vale Necesitaba saberlo, eh ¿Habrá algún easter egg aquí, gente? No tiene pinta, ¿no? ¿Qué es esto? Yondu ¿Yondu no es el de guardianes de la galaxia? Menso Caldoray ¿Y qué hacéis? Un ataque que implica 50 de daño Y que recupera la mitad de esa cantidad de salud Para el renegado Los renegados arrojan dos dagas En lugar de una En cada ataque a distancia Los renegados reflectan al enemigo Al que se enfrenta En el 50% del daño que sufren Vale, pues déjalos ahí Y... ¿Qué dónde defiendo, tío? ¿Por qué? A ver, esto es un teleport Que seguramente venga de aquí, ¿verdad? Si entran aquí, salen por aquí Y me entran por aquí Si entran aquí, salen por aquí ¿O no? No sé ¿Cómo defiendo esta wea, gente? Lo que sí sé es que voy a poner aquí Una torre de glorietal cazador O la pongo aquí Vale Y aquí lo mismo, ¿eh? Vale Aquí vamos a poner magia Magia, magia Y ya veré Dónde pongo las Las barracas Ya veremos Dónde ponemos las barracas Vale, de aquí vienen aquí Perfecto Lo intuía Y de aquí vienen aquí Perfecto Perfecto también Entonces vamos a poner Una barraca aquí Qué bueno es Rexon, tío Me parece tan bueno el Rexon Los hostigadores me dan Uh, vienen por aquí No me jodas Vale, pues vamos a retorcer Un poquito esto Aquí Cria de araña Cria de araña Oye, ¿estos? Vale, hay que seguir mejorando cosas, ¿eh? Esto hay que mejorarlo Y ponemos un gran elfo Esto lo subimos también Y ponemos un arquero rúnico De estos Ayuda aquí, crack Buah, aquí me vendría bien Un tornadito, ¿eh? Vengadores Vale Tengo un escape esta He hecho un cable aquí, crack Vamos a poner uno de fuego Hostias, cuánta gente, ¿no? Vamos a tirar un rayo rápido Dejarnos de líos Hasta la matamos Perfecto Joder, que difícil se está poniendo esto, tío Paraña Aracnomante Astigador Hereje Bueno, ¿dónde pongo a estos, tío? Quita, 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 quita Quita Que rosa Ya me la liaste una vez Quitó gente aquí atrás Hostia, se complica Que flipas El eje muerto No puedo defender todo esto, tío No puedo, no puedo defender tanto No puedo, no puedo defender tanto Vienen demasiados Qué locura es esta Vale, creo que sé lo que me está pasando Creo que sé lo que me está pasando Voy a reiniciarlo, ¿vale? Eh, necesito Ents Ents Necesito los Ents Aquí me hace falta un Ent Aquí me hace falta un Ent 100% Entonces ahora, sabiendo de dónde vienen los enemigos ¿Cómo lo hacemos? Aquí voy a poner otro Ent Sí, aquí pondré otro Ent Aquí pondré barraca Una barraca aquí No Aquí mejor Aquí puedo poner ¿Qué puedo poner aquí, gente? Una glorieta el cazador Sí Vale, vamos a defender aquí Y estos defendemos aquí, ¿vale? Vale, defended ahí, están tranquilos Y esto van a ser Ents Que son caros de narices Porque son caros de cojones Perdón la expresión Pero son caros de narices Y tenemos que poner también aquí mago Y aquí mago, ¿vale? Magos de fuego Pa' que exploten Vale, a ver cómo hacemos esta wea Mega Raxxon, espabila Puto eres, está rotísimo, tío Vale, voy a construir los Ents Lo más rápido que pueda Van a echar un cable por aquí, crack Vale Joder, me los anula, tío Esto, la sacudida Esta no escapa, esta no escapa Vale, creo que estas arañitas las controlo Estamos bien, ¿no? Con las arañicas Vale, tengo otro Ents Vale, es que con los Ents, gente Puedo paliar un poco Esa necesidad de De control de masas Es que necesito control de masas A tu casa, crack Pero hay que seguir mejorando Hay que seguir mejorando cosas No puedo tumbarlas Estaría guay poder tumbarlas, ¿verdad? Tengo que mejorar esto, ¿eh? Tengo que mejorar mucho mi defensa por la derecha Es una mierda Vale, bien Estaría bien que pudieran stunear estos tíos Tener la habilidad de stun con ellos Pero no la tengo Coño, Rexon, tío Ayuda Ojalá tuvieras iniciativa, cabrón No ¿Se ha escapado? La han matado ¡Uh, al límite la han matado, eh! Al límite la han matado Vale, y todo lo de fuego Vale, matemos a ese Quita, asquerosa No hace más que dar por culo Eh, a poner defensores del bosque, gente Hostias Un nigromante de esos Tengo que ejecutarlo, ¿eh? Vale, muerto ¿Se me escapa una araña? No, no se escapa A ver La explosión de fuego Espada araña Espada araña Vale Más fuego por aquí Bien Vamos bien, ¿no? Quita, asquerosa Qué asco me das Vale, yo creo que estas arañitas las puedo enfrentar perfectamente Eh, muere, 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 muere Cochina Voy a tirar aquí a Magdan Matarle directamente Estaría guay Vale, estamos defendiendo guay ahora, ¿no? No cantemos victoria Pero estamos defendiendo mejor Explosión, explosión Perfecto Necesito mejorar Voy a mejorar esto Quita, cochina Mejorar esto Voy a poner más explosiones de fuego, yo creo, ¿eh? Necesito control de masas, gente Control de masas Y aquí voy a poner otro Ent Aquí en todo el medio Este Ent aquí es Dios Yo creo No sé qué viene, no sé qué viene Le he dado y no sé qué viene Crías de araña, ¿no? Vale Aquí un Ent va a ser Dios Y lo voy a maxiar a top este Ent Quita pesada de los narices Eh, los guardias del bosque Defende de arriba, porfa Aquí voy a poner Alqueros alcanos Dorados Pues no sé qué voy a poner ahí No sé qué poner aquí, ¿eh? Alqueros alcanos tienen más alcance Pero estos tienen daño de área Pero no llegan a ningún lado Bueno, llegan ahí Vale, otro evento aquí Eh, golem Golem Perfecto, espera un momento Voy a poner aquí Un esto e invoco Vale, el golem lo guanchoteo, ¿eh? Los aracnomantes Eso me dan miedo, tío Quita, asquerosa No tengo para ejecutar a este Pero tengo un buen rayo Vale, voy a poner otro desfuego Le he dado esto sin querer Yo quería cliquear en la torre esta, tío Voy a poner más magos, ¿eh? Una barrera de magos aquí delante No llega, no llega Es tan lento Es tan lento Que se activa todo el rato Lo de empujarlo para atrás Quita, guarra Vale, aquí está Zarzas de esos tíos Es Dios, ¿eh? Me está salvando el culo Mira el golem todavía aquí El golem todavía vivo No hay prisa 4.500 de vida Está borracho, loco Aléjate que te están matando, crack Vale, buena Esos slows ahí muy ricos Vamos a mejorar a mis elfos de atrás, ¿eh? Están sufriendo los pobres Creo que he tirado eso bastante malo, ¿eh? Plagelador, hostigador Hostigador, plagelador Vale, vamos perfectamente bien Vamos muy guay, tío ¿Qué es eso, huevos? ¿Qué es eso? Ah, lol Voy a mejorar a estos, yo creo No, voy a mejorar a estos Vale, cuidado por la derecha, ¿eh? Por la derecha puede ser un problema Vuelve aquí Otra explosión No sé que venía ¿Eres que ponía? Vale Fuera de aquí, crack Se me ha escapado Se me ha escapado Vale Coño, pero ¿cuántos vienen por ahí? ¿Por qué tantos? Vale, aquí voy a construir otro mago Quita, guarra Aquí voy a poner Otro vent ¡Eh, me ha matado a Rexon! Va, los herejes, tío Los herejes Dreader Invocador Vengador Reventadlo, por favor Y he construido ya en todas, ¿no? Sí Vale, ha reventado Lo han reventado Más fuego Más fuego Va a tocarle fuego a esta Y fuego a esta Ok Lo de hacerlos reventar Es Dios, ¿eh? Y lo que construí ¡Eh, eh, 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 eh! Cochina No te vengas arriba Vale, ahora voy a mejorar a este ¡Chup! ¡Buah! Se curarán todas entre ellas, ¿no? ¿Cuánto quitan? 5 a 15 Quitan súper poco Venga, Rexon Es tu trabajo Me vuelve a revientar a Rexon Ha muerto una Rexon se cura un 30% Cuando muere un enemigo Es muchísimo Vale, están muriendo Eh, criadaraña Vástago Hostigador Hostigador y aracnomantes Bueno, que cuesta matarles, ¿eh? Quita, guarra Vale, aquí tengo otro end Mis ends están furiosísimos, ¿eh? Quita 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 ¿Esto qué era, tío? Silenciar Ah, lo de silenciar Lo de silenciar Me da un poco igual, tío Quiero mejorar a estos Son muy buenos, ¿eh? Estos son bastante buenos Los guardianes del bosque También son muy buenos Por el slow Quita, cocina Alarmante muere Olea, 14 de 15 No me he dado cuenta, ¿eh? Hemos avanzado un montón Vale, flagelador Drider Espada araña Golem Aracnomantes Tienen cuatro golems Por la derecha, ¿eh? Vale, el primero fuera El primer golem ya se fue Donete Ha explotado, ¿no? El golem Ah, no, lo ha mandado para atrás No tengo mucho más que mejorar Es que lo del silencio Lo del silencio No me, no me, no sé No me, no me nome, ¿sabes? El silencio no me nome, gente Vale, uno menos ¿Tú pegas el golem? Joder, el golem pega un cristo, tú Vale, muertos los dos golems Qué buenas son las torres de magos, ¿eh? Estos, los magos de fuego A ponerles el silencio, tío Ya que me sobra la pasta Les meto el silencio, tío Vale, ya está Perfecto Viene boss, supongo Sí Se rompe Hostias Mío LOL Hostia Nuestro Hija de puta Si le tiras todo a ella, ¿qué pasa? Buah, le quito bastante, ¿eh? Eh, me acaba de quitar un hechizo la tía Va a tirarlo ahora Venga, Rexon Dale caña, crack Confi... Confiamos en ti, por favor Se cura muchísimo, ¿eh? Cuando mueren enemigos Vale, se ha ido ¡Eh, eh, eh! Aquí había torres ¿Qué coño? Vale, poder a las torres Eso es bueno Buah, el Rexon se lo explica, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la revienta! ¡Maldita! Vale, que tanqueen primero ellos Vale No le queda mucha vida, ¿eh? Que tanqueen ellos Si aguanto un poquito más, la mato En 10 segundos creo que la mato, ¿eh? Si no se me escapa Le ejecuto, le ejecuto, le ejecuto, gente ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Qué guapo! Ha estado muy guapa este boss Logro es bloqueado Somos los campeones Ciudad de Esplendores Y Estrellato Apresados ¡Dos más! Gran defensor Defensor supremo ¡Ganamos! ¡Por fin se acabó! Cierto Pero el precio fue demasiado alto ¡Ja, ja! ¡Venga, quita! Ya estamos Nunca se acaba Nunca se acaba Hay que destruir esto Habrá que arrojarnos Las llavas del abismo De las cenizas Yo me encargo Confío en mí El Bethnan, ¿no? ¡Mío! ¡Ja, ja, ja! El puto Bethnan Así fue como se volvió malo, ¿no? Tuy, hemos sacado Tres estrellas, ¿eh? Toma Las tres estrellas Eh, voy a darle esto, ¿eh? Las presiones de rocas Ralentizan a los enemigos Por poco tiempo Está muy bien eso Las tres estrellas, tío Menos mal que hemos reiniciado el nivel ¿Sabes? Después de haberlo visto He dicho Voy a reiniciarlo A ver en heroico ¿Qué hay aquí? Está roto El puto Bethnan, tío Está el puto Bethnan Custodiando el cristal La madre que nos parió Hay que hacer eso Menos mal que reinicié el nivel Después de haberlo visto He dicho Voy a reiniciarlo Porque ya sé que me hace falta Me hace falta los putos ends, gente Para hacer control de masas Y tenemos por aquí El muro El muro de Galadrian Puertas de Duaraman Puesto del bosque crepuscular Estos son niveles de élite, ¿no? Me dieron un montón de logros Me dieron Competar la campaña Nivel de dificultad veterano Me dieron este también Competar la campaña Nivel de dificultad normal Me dieron También Me dieron Cinco logros en total, ¿eh? Este puede ser también En Cani, el de la ciudad antigua Sí Vale, pues perfecto, gente En el siguiente episodio Hacemos esto Y un nivel más de historia Desgraciadamente Nos va quedando Muy poquito del juego, ¿eh? Nos va quedando cada vez menos Cada vez menos Pero bueno Me imagino que me las apañaré Para jugar al Vengeance Y después del Vengeance Pues lloraremos Porque no hay más No hay más juegos De Kingdom Rush Lloraremos Está el de Iron Marines Pero No sé si os gusta tanto como este Ni a mí tampoco No lo sé Nos vemos, chicos Espero que os haya gustado Hasta otra Chao Gracias por ver el video Si os agregamos No hay más cosas Que nos vemos En el próximo episodio Que nos vemos